El día 26 de agosto, yo estuve en la Fiscalía del Ministerio Público de San Pedro, donde allí me hicieron unas entrevistas, allí nosotros estuvimos reclamando la muerte de nuestros indígenas, porque todavía no se ha capturado a los sicarios. Pues eso me ha llegado a tener más problemas con los sicarios, incluso con la mujer del sicario. Y pues ahora soy amenazada por ella también, porque ella dice que si yo sigo hablando, pues mi vida se va a poner en peligro, porque, bueno, ella no quiere que su marido se lo agarre la policía. Incluso el día 5, pues hubo otra amenaza contra mí, donde los sicarios pues dicen que andaban buscándome en el campo. Incluso también dicen que andaban buscando a la compañera Merari Soto. Y creo que si nosotros tenemos una policía es porque nos proteja. Bueno, yo lo que pienso es que la policía, ¿por qué no captura a estas personas? Cuanto más nosotros seguimos en peligro. ¿Cómo es posible de que nosotros seguimos hablando y la policía siempre durmiendo? Pienso de que no debe de ser así. Creo de que ahorita estamos en la responsabilidad de la policía, porque nosotros somos seres humanos y todo lo que está pasando tenemos que denunciarlo si somos seres humanos. Pienso de que nosotros como indígenas lo que estamos reclamando es nuestro derecho, lo que nos corresponde como indígenas. Por ejemplo, las amenazas en el sector Locomapa, que es la tribu San Francisco, de donde soy originaria, las amenazas sobre todo han venido por lo que es minería, recursos naturales como es el bosque. Por la venta ilegal de ese bosque, pues más que todo se dieron procesos algunos indígenas. Luego se hicieron algunas tomas. Después de eso, de la toma, pues fue cuando se supone que hubieron algunos mineros o otros empresarios sobre madera que fueron los que pagaron para que asesinaran a tres compañeros que hoy todavía están en impunidad porque todavía la policía no puede dar con el, no dar con el paradero, sino que no pueden hacer nada, no los pueden capturar, no se sabe por qué. Y aparte de esto, también corremos el peligro de que no sabemos de aquí a más tarde, pues cualquiera de nosotros también puede fallecer porque hay amenazas constantes. Y pues eso nos hace salir algunos días de nuestro territorio por el miedo a fracasar y saber que tenemos nuestros hijos y que nuestros hijos necesitan de nosotros. Igual que la naturaleza necesita que la defendamos. Igual el asunto de la minería, que si hay algunos indígenas que no pueden hablar, pues nosotros podemos hablar por ello. Y también más que todo hacer un llamado de conciencia a todos nuestros indígenas, que defendamos lo nuestro. No podemos dejar perder nuestros recursos naturales, que se los lleven de gratis porque en nuestras comunidades no nos dejan nada. Imagínense nosotros como tribu indígena, la explotación del antimonio es una actividad que solo nos deja enfermedades, por ejemplo, la pulmonía, el cáncer en los pulmones. Y nosotros como tribus indígenas, las empresas, ¿qué es lo primero que nos ofrece? Un centro de salud. Pero el centro de salud significa que nada más es la casa. Porque medicinas, ¿a dónde vamos a hallar una medicina que nosotros como pueblos indígenas vamos a obtener en el caso del cáncer en los pulmones?